¿Qué es la pododermatitis? Bueno, la verdad es que la pododermatitis, más que atenderla, la sufrimos. Los veterinarios y los propietarios nos enfrentamos a uno de los procesos más frustrantes que encontramos en dermatología. Por definición, es una inflamación de las manos o de las patas, en concreto de las zonas situadas en los espacios entre los dedos, en los espacios interdigitales. Los síntomas que encontramos en estas pododermatitis son muy variados, empezando por un eritema o una inflamación, un enrespecimiento. A veces encontramos lesiones asociadas al lamido continuado o a la molestia continuada, por ejemplo el cambio de coloración en el pelo. Pero estos entes pueden evolucionar hasta situaciones mucho más complejas como la formación de nódulos. Nódulos que en algunas ocasiones evolucionan hacia una infección profunda y una apertura de esas nódulaciones con fístulas y trayectos con contenido purulento. Muchas veces incluso este tipo de situaciones se pueden confundir fácilmente con la presencia o la entrada de cuerpos extraños a nivel interdigital como espigas en verano. El grado de nodulación o de molestia puede hacer que se presenten síntomas secundarios incluso como la cojera. Evidentemente hay otros síntomas menores como alopecia, como edemas, como presencia de coloraciones ambiguas o extrañas en las uñas, etc. El origen es multifactorial. El problema de este tipo de enfermedades es que hay muchas causas posibles de inflamación. Pueden ser cosas o situaciones tan sencillas como contacto. No nos olvidamos que el perro es su forma de apoyo o su forma de, digamos, de moverse, el tener que usar estas extremidades sin protección. Con lo cual, en zonas alteradas, digamos, de terrenos más duros o terrenos irritantes, pueden provocar lesiones de contacto. Otras situaciones más preocupantes serían la posibilidad de presencia de ácaros, presencia de algún tipo de parásito en los folículos del pelo, presencia de hongos entre las uñas o las bases de las uñas, infecciones que pueden ser primarias o secundarias y también, muy frecuentemente en la situación actual, la presencia de procesos de tipo alérgico como base de la enfermedad, aunque luego vemos que hay complicaciones múltiples en este tipo de situaciones. Evidentemente, el tratamiento de las podermatitis, aparte, como hemos dicho, de que sea complejo, necesita que vuestro veterinario intente determinar lo antes posible el origen exacto, ya que si determinamos cuál es el origen exacto, las posibilidades de éxito serán mucho mayores. En este tipo de casos podemos tratar, como hemos dicho, desde un proceso atópico o alérgico como base o incluso tenemos que tratar formas fúngicas, micóticas, como hemos dicho, tratamientos antiinfecciosos, etc. Siempre es recomendable mantener una buena higiene de estas zonas de apoyo en el perro. Por ejemplo, consejos tan sencillos como limpiar o lavar después de subir de la calle, de zonas de jardín, de zonas de parques, de zonas de hierbas, lavar estos espacios interdigitales o bien con soluciones jabonosas simples o incluso alguna antiséptica como la clorexidina, podría ser interesante como prevención o intento de apoyo de este tipo de situaciones.